Con el objetivo de aumentar y fomentar la participación electoral en lo que serán las próximas elecciones del 1 de julio, el Instituto Electoral del Estado de México llevará a cabo su novena carrera deportiva por la democracia. Esta justa deportiva que realizará el Instituto Electoral del Estado de México a través de la Dirección de Participación Ciudadana tiene como finalidad acrecentar la promoción y la difusión de la participación ciudadana y la promoción del voto. Además, incentiva la sana convivencia y fomenta los valores democráticos de respeto, tolerancia, inclusión e igualdad. Será el próximo 21 de abril que se llevará a cabo esta carrera atlética misma que espera la participación de 2.600 corredores. Los requisitos para poder participar en esta carrera son ser mexicano o mexicana y contar con credencial para votar con fotografía vigente con domicilio en el Estado de México, llenar la cédula de inscripción, esto será vía internet, y en caso de ser menor de edad, autorización del padre, madre o tutor acompañada de credencial de elector del mismo. Carrera deportiva por la democracia 2018 que contará con 5 y 10 kilómetros, mismas que iniciarán y finalizarán frente al edificio central del IEM. La inscripción es gratuita a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 27 de abril de 2018 en la página electrónica www.iem.org.mx Es así como el Instituto Electoral del Estado de México pretende orientar a la ciudadanía con el fin de dar a conocer los cargos de elección popular de las votaciones del próximo 1 de julio. Como conocer a las y los candidatos que habrán de representarnos, así como sus propuestas, verificar la información que nos llega a través de diversos medios de comunicación y seleccionar cuidadosamente la mejor opción y acudir el día de las elecciones a la casilla que nos corresponda. Con imágenes de Gerardo Rico para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.